¿Nunca has ido a comer auténtico? ¿Por qué yo nunca te he visto? ¿Tengo que ir? Primero está el segundo. ¿Hace cuánto que estás en auténtico? En Francia. ¿Qué? Y hace mucho tiempo. Yo trabajo allá... Yo trabajo... Hace mucho tiempo... Hace como seis meses más o menos por ahí. Yo no voy, por eso no te he visto. Claro. Sí, sí. Sí, no, pero va a pasar que eso es que yo... Yo, a ver, yo trabajo... Bueno, mira, yo voy a decir una cosa. Al que quiera verlo a él, va a dar auténtico que se convierte. Vamos a tirar el chivo, ¿sabes por qué? Un segundo, porque aplaudo los lugares inclusivos. Yo se mando un beso enorme a los dueños auténticos y a todos los que hacen. Nos tiene que prestar un poco de pena a Lucas y a mí, del hopo que tiene Lucas. Sí, perfecto. ¿Perdón? Ah, bueno, a Rodi... Antes que ustedes, estoy yo. Bueno, o sea, yo quería decirlo. Se acabó la historia. Pero mira el hopo que tiene. ¿Cómo te lo peinas a eso? Eh, papá, si es que yo hago así... Con la mano, claro. Con la mano para arriba. Para arriba. Claro, sí. Claro, y ya está. Siempre para arriba. Pará, me enteré de otra cosa más. ¿También sabes nadar? Sí. ¿Qué estilo? Tiro... Tiro mariposa. Tiro... Tiro mariposa. Tiro mariposa. Tiro mariposa. Tiro mariposa. Tiro mariposa. Tiro mariposa. Más o menos, uno con ti conmigo.